GITANO GITANO Gitano, vente conmigo, soy una mujer de cariño Dice que soy media loca porque me gusta bailar No me importa tu pasado, solo quiero que piensen en él Solamente porque te quiero, yo quiero que seas feliz Te vas, te vas, un día te cambiará Te vas, te vas, quítate esta máscara Te vas, te vas, te vas como un vagabundo Y la cara será del mundo y baila para gozar Baila, baila, pobrecito si te gusta La música baila, baila, baila con amor Baila, baila, pobrecito si te gusta La música baila, baila, baila con calor Me voy en busca tuya, bailando con alegría Te siento pegar las palmas, con tus ojos sin tu risa Soy gitana canachera, vemos si tengo el perro rubio Y tu gitano moreno, tú sabes por qué te quiero Te vas, te vas, te vas, un día te cambiará Te vas, te vas, quítate esta máscara Te vas, te vas, te vas como un vagabundo Y la cara será del mundo y baila para gozar Baila, baila, pobrecito si te gusta La música baila, baila, baila con amor Baila, baila, pobrecito si te gusta La música baila, baila, baila con calor Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Vamos con la gitanas Te vas, te vas, un día te cambiarás Te vas, te vas, quítate esa máscara Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas como un carabundo y a caracera del mundo Y bailas para gozar Baila, baila, hombrecito si te gusta La música baila, baila, baila con amor Baila, baila, hombrecito si te gusta La música baila, baila, baila con amor Baila, baila, hombrecito si te gusta La música baila, baila, baila con amor Baila, baila, obrecito si te gusta La música baila, baila, baila con calor Y te vas, te vas Un día se cambiará Te vas, te vas Quitando esa máscara Te vas, te vas Te vas como un garabundo Y la cartera del mundo Y baila en Paragosa Baila, baila, obrecito si te gusta La música baila, baila Baila con amor Baila, baila, obrecito si te gusta La música baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Gracias por ver el video.